Y las listas escolares completas, 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 están alrededor de los 100.000 pesos, 120.000 pesos. ¿Cuántos productos incluye más o menos? Y alrededor de unos 40 productos, una cosa así. Para rellenar la cartuchera y para que los chicos jueguen en su casa, ahora en las vacaciones, muchas madres lo que hacen es dejar a los chicos pintando y dibujando. Tenemos por ejemplo acá los lápices, tenemos tres marcas, tres diferentes precios. Estamos hablando de Filgo, una marca un poco más económica. Y después ya nos saltamos Gama Alta, que sería un Faber-Castell, también tenemos Yotu y demás. Y algo que yo siempre recomiendo, los Muppet. Bueno, bonito, barato, de toda la vida. 3.400 estamos hablando, de unos marcadores largos de 12 colores. Lo bueno que tienen los lápices de Muppet es que son triangulares. Hay muchos chicos chiquitos que les cuesta agarrar el lápiz y demás. Y al tener la punta triangular, se les facilita mucho el agarre y para que empiecen a meterse en el mundo de los lápices. Después tenemos 3.900, gama económica, pero tiene doble punta. Estamos hablando de que en 12 lápices tenés 24 colores. Eso está bueno, mucho para que los chicos jueguen y demás. Y después nos vamos a otro extremo, completamente de 24 lápices. Estamos hablando de unos 11.000 pesos. También colores pastel, que ahora es algo que se está usando, seguramente la gente lo pide. Sí, no, ahora lo que es pastel, fluo. Antes, en un momento fue mucho la onda del fluo y del brillito. Ahora estamos con full con el pastel, que muchas chicas usan mucho para el lettering y demás. Como un mundo nuevo que le mete una onda particular. Bien, y acá que tenemos también, algunas pinturas, libras de colores. Tenemos acá unas acuarelas, ya estamos hablando de 3 marcas de Esco, una línea económica que no tiene tapa, algo más para llevar al colegio, que se pierda, que se rompa, que no pasa nada. Y ya vamos al otro lado, que es Yoto o unas acuarelas Esco con tapas. Los precios más o menos serían una cosa de 7.800, estamos hablando de unas acuarelas Yoto. Y las de etapa de 24 nos salen 5.400. Podemos ver que la marca hace una rediferencia. Así tenga menos cantidades de colores, igualmente la marca es lo que hace la diferencia. La marca hace la diferencia. También, ya a simple vista, podés ver una calidad completamente distinta. Los colores de Yoto son muy intensos, se puede apreciar. A comparación de las acuarelas, si hay un chico que no le gusta pintar o no es lo suyo, que lo hace únicamente por el colegio, es más recomendable, algo más económico. Los marcadores, estamos hablando también de nuevo de 3 marcas, Mappet, Filgo y Yoto. Yo ya te había contado que Yoto era muy buena calidad, estaba a un paso del profesional y todo eso. Pero en este caso, Yoto es más barato. Los marcadores Yoto de 10 y de 30 los tengo muy baratos a comparación de lo que es Mappet. Mappet teniendo en cuenta que habíamos dicho que era una gama media. 5.500 los de 12, los Mappet de 12. 7.500 los Yoto de 30. Estamos hablando de una calidad mucho mayor, están mucho más baratos. Y estos de 10 nos salen 2.800 pesos. Así que a veces la calidad hay que buscar quién nos sale más barato. Porque en este caso yo siempre estoy recomendando ahora Yoto porque son mucho más baratos que otras marcas. Así que hay que buscar, hay que ver qué número nos sirve. Y qué tipo de punta, qué tipo, hay que reconocer los marcadores. La mochila se fue por las nubes. Las mochilas. O cartuchera. Las cartucheras sí sorprenden, pero lo que más me sorprendió a mí la verdad que son las mochilas. Teniendo en cuenta que una mochila normal, ponele, está alrededor de los 80.000 pesos. Y las de carrito, que son el verdadero problema, que son las que todo chico quiere llevar al colegio. Esas sí deben estar rondando los 120, 150. Nosotros esas no las trajimos porque el público es muy reducido. Y lo que la gente en realidad quiere es llevar el hijo al colegio. Sí, por ejemplo, la marca Plasticola, que es la que normalmente los colegios piden, están la de Brillito y la Fluo, están alrededor de los 1.300 pesos. Y ya las comunes están alrededor de los 900, una cosa así. También hay marcas económicas, como la que es Esco, que está rondando los 700 pesos. Pero te das cuenta que la diferencia de marca es muy distinta. Cómo pasar de los 1.300 a los 700 pesos es bastante simplemente con la marca. Eso iba a consultarte. ¿La gente consulta por lo general por segundas marcas? Siempre. Siempre está el público que le gusta la calidad antes que lo económico. Lo económico no es malo. No es que no te va a durar. Es algo que simplemente se hace con distintos materiales y que la gente prefiere... No, no, me voy a lo cómodo, yo sé que esto funciona. Listo, vamos con Plasticola. El papel, las hojas aumentaron muchísimo. Tenemos en cuenta que los colegios, todo lo que es primaria y hasta jardín, le piden los cuadernos ABC. Siempre se busca. Ahora los colegios están pidiendo mucho lo de la marca Éxito, que es una gama media. Que eso está bueno, porque no te limita a comprar siempre el ABC que es de la marca Rivadavia. Estamos hablando que el ABC de la marca Rivadavia está alrededor de los 5.900 pesos. Eso...